¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mierda! ¿Un temblor infernal? ¿Eso es posible? ¡Cálmate! ¡No entres en pánico, Moxie! ¡No voy a entrar en pánico! ¡Esos temblores no existen! ¡No te voy a estar en pánico, gordito! ¡No deben temer! ¡Por favor, dime que el seguro va a apagar esa pared! ¿Quién eres y qué tienes? ¡Soy Lupti Gupti! ¡Maniático inventor de cosas locas e insanas! Podrías haber usado la puerta, amigo. No tenías que hacer este desastre. ¡Soy excéntrico! ¡Así que debo hacer cosas excéntricas! ¡Ah! ¡Este viejito apestamundo vivo! ¿Acaso acabas de morir? ¡Sí! ¡Hace unos momentos, de hecho, lo que me trajo aquí! Como dije, podrías haber usado la puerta principal. ¡Callada, querida furra! ¡Este es el hombre que quiero que maten! ¿No ha pasado ni siquiera un día en el infierno y ya planeas tu venganza? ¡Un hombre con esa pasión merece mi respeto! ¡Soy Blitz, la O es muda! ¿La O? ¡Exacto! ¿Cuál es ese chisme, nene? ¡Nene! ¡Oigan, ayuda! Digo, ¿por qué lo mataremos? ¿Qué fue lo que te hizo? ¡Estoy viendo estrellas! ¡Él era mi socio de negocios! ¡Verán, yo solía ser alguien más joven! Mi compañero Lyle y yo éramos dueños del imperio tecnológico de Lyle Loopti Robotics. Hace unas horas probamos una nueva máquina diseñada para detener o retroceder el envejecimiento. ¡Podríamos haber salvado a todos esos tres trillonarios! Desgraciadamente, no experimentamos en los pobres primero, como solemos hacerlo. Nos confiamos demasiado de nuestro intelecto, pero la máquina estaba en modo envejecer. Cuando quisimos salir de ahí, ya era muy tarde. Al menos, para mí. Y ahora, ese malvado hijo de perra se apoderará de ese imperio que creamos juntas. Sin mí, para compartir todo ese dinero que ganará, se convertirá en el cuarto trillonario y se llevará todo el crédito. Ah, no suena algo malvado. Lo es y me afecta a mí. ¡Todo se está oscureciendo! Así que lleven sus colorados culos arriba y traigan a ese traidor hijo de perra donde pertenece. ¡Al infierno! Ah, ¿sabes algo, Kumpti? ¡Loop-ti! Claro, cierto. Si lo llegamos a matar y termina aquí, entonces estarás con él por siempre. Oh, créeme. Lo espero con ansias. ¡Ya estoy mejor! Vaya, me pregunto quién vive aquí. A su derecha verán el lugar del famoso inventor Lyle Lipton. ¡Adelante, chicos! ¡Matemos a un rico! Ahora podrán ver a tres acosadores que intentarán cometer un homicidio. Estas cosas le pasan a los famosos todo el tiempo. ¡Guau! Esa máquina le está quitando vida. Adiós, mi único gran amor. Ni toda la plata del mundo podrá cenar el vacío que siento ahora que este cuerpo de viejo choto ya no puede hacer nada contigo. ¡Guau, fantástico! ¡Va a ahorrarnos el trabajo! ¿Deberíamos entrar y atarla por él? ¡Oh, dios! ¡Ahora me se echan unos feos niños huérfanos! ¿Quién carajos son esos? ¡Oh, no! Señor, creo que son... ¡Somos querubiles, señor! ¡Odio a los apestosos, inmundos niños huérfanos! Vamos a convencerlo de que no se suicide, señor. Lo bendecimos. En nombre de todo el cielo. Y aquellos beneficiados por sus grandes avances tecnológicos. ¡Oh, claro que no! ¡Váigame! Laila Lipton, nosotros... ...opinamos que debería continuar con el proceso de autosuicidarse. ¿En serio qué esperas hacer con todo ese dinero ya siendo viejo? ¡Isocio! ¿En serio lo preguntan? Podría compartir su fortuna con el resto del mundo. ¡Podría ayudar a miles! ¡Eso le alegrará! ¿Cómo pagar escuelas y hospitales nuevos? ¡Sólo déjenme morir en paz! ¡Oh, parece que quieres un poquito de ayuda, amigo! Moxie, ¿qué podemos ofrecerle? ¿Rifles de asalto, valleta, arco, Thompson, la clásica escopeta, revólverse en tres colores, motosierra, katana? ¿No les hará caso? ¿Aún hay muchas razones para vivir, señor Lail? Sí, claro. Seguro hace meses no sale de la cama. La vida es hermosa, no importa la edad. Y lo vamos a demostrar. ¡Sí! ¡No! Mira esto, Lail. La naturaleza que Dios nos regala es algo hermoso de ver, sin importar tu edad o riquezas. Si se quita la vida ahora, se perdería de todo esto. ¿Vas a creer toda la mierda de un bebé y la oveja que se monta? ¡Eso es tan inapropiado! Hazte coger, ¿quieres? ¡Como sea! Escúchame a mí, otro gran genio. La naturaleza puede ser un poco cruel. ¡Oh, no! ¡Só suficiente! ¡No puedo! ¡Y ahora tengo muchas más ganas de morir que antes! ¡Vayamos a otro lugar! ¡Ay, pero por Dios! ¿Dónde me trajeron? ¡Déjenme perecer! Queremos mostrarle otra razón para seguir viviendo. La sonrisa de los niños. ¡Guau! ¡Miren a todos esos tiernos parásitos! Su felicidad emana de su inocencia, aún no corrompida por la adultez y su existencia clase media. Es algo tan... simple que es inspirador. Muchas gracias por mostrarme esto. ¡Oye, pendejito! ¿Acaso quieres saber en qué te sentaste? ¡Oh! ¡Ey! ¡Eso es malo! ¡Ah! Este lugar tiene una baranda adolescente tratando de exponerla. ¡El parador de los enamorados! Estamos aquí para que recuerde una de las más importantes alegrías de la vida. ¡Plata! ¡No! ¡Amor! Nunca antes me he enamorado. Debe ser algo muy lindo. ¿Aún hay tiempo, señor? ¿Podría conocer? ¡Ajá! ¡Buen intento, mi siela! ¡Adolescentes hornis! ¿Quién de ustedes cogería con este vejete? ¡Oh! ¿Saben? Ustedes son tan... crueles. Solo intentamos ayudar a quien lo necesita. ¡Ay! ¿Por qué ustedes tres son tan superiores? ¿Sólo porque nosotros queremos que un egoísta, tacaño, autoritario y capitalista se muera de una vez? ¡Ya hablaste demasiado, doctor Apolo! ¡Observe! Lo maravilloso del arte y la música. Algo en lo que todos encontramos tranquilidad, entretenimiento y razones para vivir. Y... ¿Cómo arruinamos esto? No podemos. No hay ni una sola cosa mala sobre la ópera. Es la verdad. A menos que hagamos esto. ¡Canta como el harto! Bueno, al menos la jodimos. ¡Es todo! ¡Ya nos cansaron! ¡Ustedes monstruos pasaron su límite! ¡Uuuh! ¡Solo queríamos hacer nuestro trabajo! ¡Nosotros también! ¡Basta! ¡Salvaremos la vida de ese viejo puto! ¡Así lo quiera o no! Pues alguien quiere que el viejo muera, ¿ok? Pago por adelantado y lo gasté todo en esto. ¡Así que tiene que morir! ¡Ustedes son unas bestias tan desagradables! ¡Su especie no es más que una molestia para los muertos que les temen! ¿Y ahora? ¿Quieren meterse en la vida de los humanos? ¡Igual que tú! ¡Así que por qué no te callas! ¡Nubosa perra presuntuosa! ¡Con pecho plano! ¡Mediocre! ¡Mira coño a ti! ¡No! 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 Me temo que sus acciones provocaron la muerte de un humano, parece que no pueden volver al cielo, así que no... ¿Qué? Sí... lo siento, pero... no... ¿Acaso hay algo que podamos hacer? Es que... no... no, no, no... no, no... ¡Pero eso fue nuestra culpa! ¡En serio, fueron ellos! Como sea, lo siento, chicos, pero son las reglas, ¿saben? ¡Bye! ¡Esperen! ¡Pero! 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 Bueno, el viejo no quiso morir y no lo matamos, así que fallamos. Gracias a los putos querubines, quizás ya esté en el cielo, así que... es una pena. Todo lo que el cliente quería era vengarse de su socio de negocios y ahora los dos estarán separados y ahora sufriremos las consecuencias de haberla cagado. Señor, ¿cuándo se lo dirá al cliente? ¡Oh, ya le vi un mensaje! Estaremos bien, los mensajes no enojan a nadie. ¡Blip! ¡Oh, sí! Podemos explicarte, yo iba... ¿Lion Lipton? ¿Lion Lipton? No lo entiendo, creímos que subió al cielo. ¿Al cielo? Querida, no haces misiones en avances tecnológicos sin haber experimentado antes en un par de turros. ¡Oh, tonto, desquiciado, hijo de perra! ¡Gracias por reunirme con mi mejor amigo! La única pregunta ahora es qué podrían hacer dos genios inventores de la robótica ahora que estamos en el infierno. ¿Caso alguien dijo, dijo inventores? Soy Wally Wackford y busco nuevas personas creativas para explotar. Digo, emplear. ¿Pueden dejar de romper mis paredes? Moxie tendría que reparar toda esta mierda. Ya cálmate, Moxie. Si me sigues besando el culo acabarás adentro. ¡Santas bolas! Primero lidiamos con bebitos celestiales y ahora esto. ¿Verdad? ¿Podría decirse que estás muy cansanto de todo esto, Blitzo? ¡Lárgate! ¡Venga! ¡No, en serio! ¡Sal de mi puta oficina! A... ¡Venga! A... 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 Gracias por ver el video.